El abordaje sanitario en incidentes intencionados con múltiples víctimas como atentados o robos entre otras circunstancias ha sido el objetivo de las cuartas jornadas Salus Infirmorum celebradas este lunes en Cádiz, contando con la participación del 061, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el Ejército y los colegios oficiales que representan a los profesionales de la salud con especial protagonismo para la profesión enfermera. Estas situaciones de emergencia incluyen variables distintas a las de una catástrofe natural, según ha señalado el 061, suponiendo una mayor coordinación con los efectivos de seguridad. La diferencia va relacionada en parte no solo por la imprevisión de personas afectadas, porque cuando hablamos de un avión que ha caído, podemos prever el número total de personas que habría en ese avión y hacer un análisis previo. Pero en estas circunstancias no solo tenemos el problema que no identificamos la cantidad de personas afectadas, sino que estamos hablando de una situación en la cual si no se focaliza y se paraliza el ataque, los equipos sanitarios no podrían intervenir porque podrían ser también objeto de esos atentados. Entre los contenidos de la formación propuesta, la Mesa, Gestión, Logística y Organización en Catástrofes Sanitarias Internacionales y las ponencias logística sanitaria ante incidentes intencionados, planes de emergencias extra hospitalarias y uso de drones sanitarios ante catástrofes. En la jornada se han destacado las novedades íntimos protocolos creados para una mejor respuesta a situaciones de emergencia graves. Una de las últimas novedades es la introducción de los drones ya sean sanitarios como de policía para controlar esa situación desde el punto de vista aéreo, que podemos ver una visión mucho más amplia. Incluso hay drones actualmente sanitarios que te pueden permitir ver constantes vitales de los pacientes, ver cómo están desde un punto de vista lejano en el que no corra peligro la vida de ningún sanitario. El papel gestor de las enfermeras ha destacado entre las mejoras de cara a la optimización para la intervención sanitaria. Nosotros desde el punto de vista logístico tenemos que organizar eso específicamente, de hecho una de las ponencias de eso, y luego cuando estamos en la asistencia propiamente dicha somos los encargados, por suerte o por desgracia, de hacer esa clasificación de heridos, para que luego cuando vengan los demás compañeros sanitarios puedan trabajar sobre esa clasificación. En el acto inaugural de estas cuartas jornadas de Salus Infirmorum han participado junto a la directora de esta Escuela Universitaria de Enfermería, Isabel Lupiani, y el presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Cádiz, Rafael Campos, la concejala de enseñanza del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández, y los responsables en la provincia del Gobierno central y la Junta de Andalucía, José Pacheco y Mercedes Colombo. El subdelegado del Gobierno y la delegada de la Junta han destacado los últimos avances de ambas administraciones para la mejor resolución de incidentes y catástrofes con múltiples víctimas, como el dispositivo de SMS del 112 Inverso y la implantación de la nueva Agencia Integral para la Gestión de Emergencias en Andalucía, que funde todos los operativos con un mando único. Tú recibirías en tu móvil un mensaje diciéndote que Protección Civil 112 o, en este caso, el Sistema Nacional de Protección Civil te avisa de que está próxima la llegada de un tsunami en este caso, pero podría utilizarse para cualquier otro tipo de emergencia y que, por tanto, bueno, porque te pongas a salvo en un lugar alto, en este caso, superior a cinco o seis plantas, en un edificio de cinco o seis plantas. Con lo cual, bueno, si el mensaje te llega muy pronto, tienes más tiempo de reacción. El martes pasado fue a Consejo de Gobierno la creación de una agencia que unificara todos los dispositivos que intervienen en la Junta de Andalucía ante una situación de emergencia o ante una catástrofe natural. Esa agencia lo que va a hacer es optimizar los recursos para dar una respuesta todavía más inmediata de todos y cada uno de los dispositivos. La formación teórica en esta jornada organizada por Salus Infirmorum ha tenido lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras y el Paseo de Santa Bárbara ha acogido las sesiones prácticas con talleres y simulacros enfocados a la mejor preparación de los profesionales y su coordinación de cara a una emergencia provocada de forma intencionada y con múltiples víctimas.